Buenas tardes a todos, y bienvenidos a la reunión de la Junta de Directores de la Corporación de Puerto Rico para la Discusión Pública. Hoy es martes 21 de febrero del 2023, son exactamente las 5 y 8 de la tarde. Si quieren, póngale en mute, no todo el mundo póngale en mute, hasta el que le toque hablar, para que no se no haya background sounds. Lo primero que le pido a nuestro secretario, el ingeniero Pérez Pérez, que nos informe si tenemos cuidado. Pérez, quítale el mute cuando vayas a informar. Buenas tardes a todos. Conforme a la información que compartimos previo al comienzo de la reunión, tenemos 7 compañeros ya conectados, y estamos en espera de otros más, pero con los 7 conectados ya constituimos el cuoro. Muchas gracias, ingeniero Moreno. Vamos a continuar entonces con la agenda. La reunión solamente tiene, en la agenda de hoy solamente tiene, tenemos dos. Aprobar este, obviamente, la reunión anterior del martes 20 de diciembre, que es aprobar el acta, que eso normalmente nos toma 5 minutos. Y lo otro es la adquisición y la aprobación por medio de nuestro presidente de un equipo que se necesita. Gracias a todos por participar en esta reunión que, como les agradezco, le damos las gracias a Ray Quiñones, que acaba de entrar, a Alejandro, que creo que está sin video, a Marco Párez, a el doctor Valladares, está el doctor Ferrao de la Universidad, y a Rita González de APAV. Así que le damos las gracias a todos por participar en esta reunión que, como les adelanto, va a ser bastante corta, porque sabemos que todos tienen compromiso. Vamos a ir primero por la aprobación del acta del martes 20 de diciembre. Esa acta se le circuló a todos ustedes, así que yo voy, como de costumbre, página por página, si alguien tiene algún comentario, lo hacemos, y algún cambio de la aprobación, si no, continuamos entonces. La primera página de la red de los directores, del acta de los directores del martes 20 de diciembre de 2022, algún comentario en la página 1. Si no hay comentario, pasamos a la página número 2. Si no hay comentario, pasamos a la página número 3. Si no hay comentario, pasamos a la página número 4. Si no hay comentario, pasamos entonces a la página número 5. Si no hay comentario, pasamos a la página número 6. Y por último, a la página número 7. Si no hay ninguna enmienda, claro, adelante. Viene, va a buscarlo. No hay duda. Yo no estoy presente en la reunión. ¿Ve qué? No encuentro el punto K del contrato para la legal de la gente que era universitaria. ¿Se llegó a trabajar? Ralfi, si me permite, la ayuda. Dale, dale hacia adelante con la presentación y la aprobación del contrato que ustedes necesiten. Sí, cómo no. Saludos a todos los integrantes de la Junta de Directores de WIPR. En la tarde de hoy, les queremos solicitar la aprobación de la compra de 4 procesadores de video Blackmagic, Teranex Scanner, Digital Blackmagic y 4 grabadoras digitales 8K para el proyecto del archivo histórico por la cantidad de 100.000 dólares. Efectos, la parte que me corresponde a mí explicarles antes de que entre Edwin y sea un poquito más específico, es el donde previene el fondo, los fondos que se están utilizando para la actualización de este equipo, bien relacionado a un proyecto ARPA que nos aprobó AFAF. Nos dieron medio millón de dólares para el mejoramiento del archivo histórico. Estamos muy agradecidos de AFAF que están en nuestra Junta de Directores. Doña Rita, muchas gracias también. Verdaderamente, muy importante para el futuro de nuestro contenido. Lo que se está comprando, Edwin se los va a estar explicando, los equipos que son, y lo que estamos pidiendo son 100.000 dólares. Edwin, si te quieres acercar. Buenas tardes a todos. Básicamente, esta compra es una de... Edwin, perdóname, que te interrumpa a ti y a Edwin Liga. Ajá. Ok, esto es para el archivo histórico y fue la presentación que hicimos hace dos semanas al pueblo de Puerto Rico, gracias a los fondos que AFAF nos dio. ¿Cuántos equipos hay que comprar? ¿Cuál es el podcast de lo que se va a comprar para poder empezar a hacer este programa? Nosotros vamos a estar con... Digitalización. Efectivamente, pues me pediste un poquito más de información de los fondos que estamos utilizando. Sí, esto es parte del dinero que nos aprobó en los diferentes proyectos AFAF, que nos aprobó la utilización de fondos para el taller dramático, el taller de actores, perdóname, nos aprobó el renglón de la banda de Puerto Rico y nos aprobó el archivo histórico. En el área del archivo histórico vamos a estar comprando en fases diferentes para que, según los equipos van llegando, los vamos a ir integrando dentro del plano. A efecto, esto es solamente una quinta parte, lo que estoy solicitando es una quinta parte del presupuesto para comprar los equipos que corresponden a la parte de digitalización del proceso. ¿Alguna duda? Antes de que Edwin pase a explicar cuáles son los equipos. Sí, tengo una duda. Alejandro, vamos a ponerla por acá. Saludos. Sí, saludo. Mencionan que es parte de la afirmación que AFAF aprobó en los fondos AFAF. Entiendo que esas decisiones de AFAF las consigna el comité de… ¿verdad? Hay un comité en AFAF o que lidera AFAF, ¿no? Que maneja estas determinaciones de cómo se adjudican los fondos. Pero los documentos de la aprobación, aunque obviamente veo que de dónde viene y demás, no vi como una resolución de ese comité. Eso era para saber si consta o si ustedes recibieron algún tipo de comunicación oficial de AFAF haciendo esa asignación o algo análogo a esa determinación del comité de… llamémosle el comité ARPA, ¿no? Pero tiene otro nombre que ahora no recuerda. Bueno, entiendo que por plataforma tiene que haber una transferencia de fondos. ARPA trabaja dentro de una plataforma. La realidad es que ya tenemos parte del dinero depositado en nuestras cuentas. O sea, ya nos hicieron un transfer como tal. En términos de si usted quisiera ver esa… ese documento, yo se lo podría hacer accesible y rogarle que nos retracemos el proceso de aprobación para poder entonces hacer las órdenes de los equipos y poder mejorar la corporación. Y entonces que… …de esta y que los dos están… que aquí entonces están metidos estos 100. Alejandro, pero… La pregunta es si hay una resolución de AFAF o una comunicación formal de AFAF autorizando ese desembolso de esos fondos altos. Sí, hay una comunicación oficial de parte de AFAF. Ok. Adelante, Miguelías. Adelante con la presentación del equipo. Sí. Ok. Buenas tardes. Esta primera parte de la compra del equipo de este proyecto de archivo histórico del cual se nombró Rescate Cultural. Y esto es un proyecto para preservar los filmes y documentos radiofónicos. Basado en este proyecto, pues, comenzamos una primera parte de compra, básicamente que consta de equipo Black Magic, grabadoras 8K para tratarle el final de estas digitalizaciones, tratarlo de hacerlo en la mayor resolución posible y preservarlo. Igualmente, se van a comprar unos routers, procesadores de audio y video, tarjetas de grabación y un escáner para poder digitalizar todo lo filmico de 16 y 35 milímetros. Aparte de esta primera compra, van a haber sucesivamente otras próximas compras, los cuales, pues, vendrán los servidores, donde se va a estar reguardando todo este material después que se digitalice, y un software para catalogar todos estos archivos que se van a estar digitalizando. Servidores tienen redundancia. Sí. Inclusive, estos servidores que se van a estar comprando, pues, vamos a comprarlos con redundancia. En caso de que el servidor donde se reguarde el material sufra algún daño, vamos a tener otros on, offline, para preservar todo el material y no perderlo. Y volver a duplicarlo, obviamente. Sí. Alguna pregunta con relación a la compra de estos equipos. Félix, ¿tú tienes algo que aportar aquí? Dado que ya tú tienes el expertise de esto. Félix parece que se fue. Nada, ¿alguna pregunta con relación a... Ah, de... Rarchi, espera. Rarchi. Sí, tengo una pregunta. ¿Querés saber cuántas piezas o cuál es la... No, la totalidad de lo que estamos hablando, de lo para el archivo? Y número uno y número dos. ¿Y si está haciendo con los recursos humanos internos o se va a contratar con posterioridad? Parte de estos equipos que estamos contratando, la compañía que se los compramos nos hacen las instalaciones que son meritorias para ellos mantener la garantía de los equipos. Cuando trabajamos en televisión, tratamos de no mover las piezas una vez hayan sido instaladas, pero no le quita que puede haber algún momento dado que nosotros entremos en alguna parte de instalación sobre la misma. Efectos, como Edwin les explicó anteriormente, parte de la compra envuelve lo que él llamó un router. El router no está en esta compra, ¿verdad? Sí. Está en esta misma compra. Ok, en esta misma compra está el router. El router es el que permite tener recursos de varios originadores. Y me explico, yo puedo tener una máquina que me va a tirar el video sabor rojo. Otra máquina va a tirar el video sabor verde. Otra máquina va a tirar el video sabor chinita. El otro, y así voy a tener diferentes sabores en diferentes máquinas. Cada una de esas máquinas se conecta a este router. El router es un sistema de selección donde cuando voy a llegar a la máquina que va a ingestar el video, que es la que se va a tragar ese video para volverlo en una grabadora 8K. Esa maquinita que recibe todas las máquinas que yo voy a seleccionar si yo quiero grabar de la 1, de la 2 o de la 3, eso se llama el router. A efectos, el equipo debe quedar montado en la primera instalación que nos hacen ellos, pero luego puede ser que nosotros tengamos alguna necesidad específica y le hacemos otro tipo de, alguna otra instalación, pero no va a componer, bregar con el equipo como tal, solamente conectar por los cables, en sus entradas normales, para que no pierda sus garantías. ¿Estamos comprando garantías extendidas o garantías naturales? Naturales. Naturales, ok. Entonces, es importante, este material también va a ir a la plataforma de PRC Plus. Claro. Marco Carlos tiene una pregunta. No sé si nos enviaron el material, la cotización y la compañía que nos está cotizando a la empresa de equipo. No, eso no se mandó. Porque veo la justificación y veo la certificación de los fondos, pero no veo la cotización de la compañía que se le va a comprar. Posiblemente porque todo... ¿Cómo es? Digo, se puede conseguir, pero luego se lo envía. ¿Eso ya se trabajó con ESG? No, pero las cotizaciones las tenemos ya. Las cotizaciones las tenemos. Las cotizaciones las tenemos. Una vez ustedes me aprueban, entonces procedemos a ir a ESG. Yo no voy a pedir permiso a ESG hasta que la Junta de Directores no me apruebe primero. Recuerden que son compras excepcionales. Yo no estoy comprando papel de maquinilla, no estoy comprando libretas, estoy comprando equipos que los subidores se trabajan a través de compras excepcionales como los trabaja ESG. Yo no me meto en eso. Por contrato. Ya ellos tienen un contrato con ESG, es lo que quieres decir. Sí, ellos tienen sus rules y sus cosas con ESG normales, pero yo no completo el proceso. Anyway, los equipos no suben de 250 mil dólares, así que no van a ir a ESG ni a ESPY. No va a haber un ESPY, pues yo sé que es fuerte, pero a veces la decisión no toman ellos, sino nosotros, ¿no? Están en las manos de ellos. Es un handicap. En ese sentido, pues, lo que sucede es que el equipo Blackmagic, y para que entiendas por qué es que se vuelve básicamente una compra excepcional, aunque tengamos cotizaciones, el equipo Blackmagic, ¿cuántas compañías los representan? Ahora mismo es un equipo que tres subidores locales lo pueden conseguir. Esos tres subidores, pues, son los únicos en Puerto Rico que los tienen. O sea, con ellos es que brega ESG. Nosotros no trabajamos eso. Acuérdense que estos son compras de sobre 100 mil dólares que anteriormente nosotros lo hubiésemos llevado a ustedes a través de la junta de subasta, pero una vez se desarrolla ESG ya no existe una junta de subasta aquí en la corporación, y todo se hace a través de ESG. Si ya veo que no, como te digo, si necesitan más documentación, pues lo ponemos para luego, y pues pídenos las documentaciones que queremos, y con mucho gusto les enviamos las documentaciones. No, oye, Eric, lo más importante es que una vez que ellos tomen la decisión final de la ESG, nos envíen a la junta de directores la confirmación. Es lo que yo me imagino de lo que todo el mundo está pensando, para que se ratifique en el acta, cuando vayamos a aprobar el acta en la próxima reunión, que tenemos esa certificación. Sí, don Luis Ferrago está pidiendo turno. Adelante, doctor. Buenas tardes. Estuve contactando aquí por una llamada. Este equipo que se está comprando por la cantidad que estipulaba, ¿tiene igual a esto? ¿Tiene que la subasta ni RFC? Sí. Solo te pregunto, solo te pregunto, me sintió, ¿no? Eso es lo que parece. Antes nosotros en la corporación teníamos una junta de subasta, pero el año pasado el gobierno cambió todo eso, y se eliminan las juntas de subasta, ahora va directamente a ESG. Y ellos son los que hacen todo el trámite, y nosotros lo ratificamos una vez que ellos nos dan la certificación de que las compañías que visitaron, pues, son las que son, y el equipo que necesitamos. Esta compra es una compra excepcional, le llaman, ¿cómo es que le llaman? Una compra que, como no hay muchas compañías que tienen este equipo, pues, es una compra excepcional, de decir la palabra. Así que, pero nosotros no tomamos esa decisión final, nosotros aprobamos la, y esperemos que tenemos los fondos, ellos, ESG después nos manda la certificación que los contrató, y que ellos fueron los que tomaron la decisión final. Y nosotros, nosotros luego, lo ratificamos en el acta de la próxima reunión. ¿Y vamos a tener copia de esa certificación de ESG? Sí, tenemos que tener, tenemos que tenerlo. ¿Cuando respecto a él, cuando la recibamos, se le circula a toda la junta de directores? Y lo que podemos hacer, como hemos visto en la reunión anterior, aprobar la compra con el... Yo puedo, yo puedo cumplir con lo que ESG, yo puedo cumplir con lo que ESG provea. Yo no le puedo pedir cosas especiales a ESG. Obviamente, no a ESG, cuando... No, 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 lo que creo es que se va a aprobar la compra, lo único que tenemos que tener entonces... ¿ASG? A ESG. ¿ASG va a... Cuando podamos presentar la moción, que se aprueba la compra, obviamente, amarrado a que nos suplan la certificación de ESG. ¿Le puedo explicar un momento yo? Yo también le he tirado de fuerza. Mira, permiso. Rey Quiñones para Record. Lo que está sugeriendo Eric en este momento es que nosotros lo autoricemos a tener este gasto por 100.000 dólares para que someta la posibilidad de comprar este equipo a ACG. ACG no hay la subasta igual. Con las dos o tres cotizaciones que le someta a Eric. La única salvedad que yo quiero recomendar es que al igual que pasa con los equipos deportivos hay una calidad que lo somete a una compañía y otra que me somete a otra. Y me explico, yo si voy a comprar un barón de baloncesto tengo que especificar Juan me exige X Liga para poder cumplir con lo que yo quiero llevar a cabo y en función. Lo mismo sucede con estos equipos que Eric está comprando. Hay unos equipos que pueden costar lo mismo pero o más barato pero no me no me no me rinden para lo que yo quiero. Así que en mi sugerencia de la parte de los expertos que tiene Eric en el canal que hagan una carta de justificación si es que prefieren algún tipo de marcas porque no tan solo en la marca con las marcas se diferencia la calidad que si hay un tipo en particular que él prefiere porque le rinde mejor fruto que haga una carta justificando ese material o esas cámaras de esta compañía por decirlo o de esta calidad si ACG con todo eso no quiere comprar y quiere irse con la barata pues tenemos que aceptarlo pero es importante que envíen una justificación para el equipo que se quiera adquirir que cumpla con los requisitos que se quiere y calidad que requiere el canal. Efectivamente quiero darle las gracias un segundito Marcos Carlos quiero darle las gracias a Ray porque esta primera parte que les explico era 100% lo que yo quería decir y entonces hablando sobre la calidad de los equipos para darle un poco de tranquilidad a toda la junta y la buena recomendación que nos está dando Ray sobre las marcas pero en este caso en específico gracias a Dios tenemos tres suplidores en Puerto Rico que pueden conseguir el equipo y con esos tres suplidores es que va a trabajar ASG con la calidad correspondiente que tú requieres con la calidad que yo estoy pidiendo que sea que sean los equipos específicamente Black Magic Teranex y y las grabadoras digitales HK que también 8K quiero decir que también son de la marca Black Magic esas son las que nos interesan muchas gracias Ray me ayudó hasta aclararlo Don Marcos un punto aclaratorio con los procesos de compra excepcional cuando se hace una compra excepcional con ASG lo que quiero decir es que yo solamente tengo por ejemplo train yo solamente tengo la opción de estar con train por eso no iría un proceso de subasta formal o informal y yo justifico por qué quiero que sea una compra excepcional y no se vaya a subasta que si si es una compra excepcional no estarían pidiendo tres cotizaciones o ir a subasta yo tengo que enviar una carta como instituto de cultura para decir tiene que ser el tren porque ellos son los únicos licitadores en Puerto Rico que trabajan la marca tren por eso solicito que no entre a subasta este proceso de compra a eso se refiere compra excepcional el proceso regular de subasta sería una requisición regular Marcos Carlos es que compra excepcional puede ser que no esté en los licitadores de ASG adicional pero entonces yo como instituto estoy diciendo quiero que sea esta compañía como compra excepcional por tal razón hay varias razones más obviamente inspirada en la que dice Ray y además inspirado en que nosotros estamos pidiendo a los suplidores que nos traigan un equipo en específico tres suplidores que hay en Puerto Rico de equipo le estamos pidiendo una marca en específico porque esa es la que queremos entonces cae dentro de unas definiciones que quizás no es la de todos los días pero nuevamente es parte de los procesos que cumple ASG o sea que cuando se sale fuera de los procesos normales de ASG pues ellos le tienen otro nombre otro apellido si le quieren decir excepcional señores la corporación viene comprando a través de ASG igual que el resto de los compañeros que nos acompañan aquí en nuestra junta de directores y no hemos tenido ningún problema con ellos aquí lo que yo estoy es para servirles para servirles tomando la palabra y viendo la necesidad de los equipos y viendo la realidad de que que está el dinero disponible yo solo tengo la moción de que se apruebe la compra de todos la autorización para la compra de todos de estas cuatro plataformas Secretario Ray Quiñones presentó la moción quien lo se funda alguien se funda el doctor el doctor se funda la moción yo no sé cuántas alguien en contra alguien en contra todo el mundo por favor pues se aprueba entonces la compra según acordado este no tenemos más nada en la agenda nada más en la agenda Eric ¿te querías decir algo de la clausura? sí a los compañeros que si quieren alguna alguna cosita adicional cualquier cosa se las podemos mandar por correo electrónico porque yo sé que esta reunión ha estado un poquito difícil y para cerrar les quiero pedir al presidente que vaya tomando en consideración para poder salir de estos problemas tecnológicos que todo estaba bien habíamos hecho todas las pruebas necesarias lo habíamos trabajado todo que vayamos considerando volver a las reuniones presenciales en algún momento dado pero no tengo problema ver en marzo la reunión presencial después que tenga café no hay problema tengo la noción ok bueno tengo la noción por el café y esa cosa sí siempre hay siempre hay por ahí al secretario que viene llegó ahora gracias por participar en la reunión así que hoy casi casi tuvimos por así que le agradezco a todos participantes prendí la cámara con lo del café la voz importante y todo sale bien pues para entre marzo y abril comenzamos entonces las reuniones presenciales así que alguien que presenta una moción presenta la moción de cierre la segunda doctor mayores todo mundo fauna en contra gracias a todos por participar y nos vemos con usted muchas gracias gracias gracias